Bueno, Paulo, una persona, bueno, disculpen un poco mi voz, mi garganta está haciendo cosplay de gallinero, así que conozco por eso. Paulo es una persona que sabe mucho de la historia de Japón y, por lo que podemos ver en tu bolera, de Godzilla también. Entonces quería preguntarte, ya en su inicio, si es que pensamos en la primera película de Godzilla del año 54, ¿por qué fue tan importante, no tan solo para la historia del cine, de género de terror, de género de monstruos, de kaijus, ¿por qué impactó tanto Godzilla a Japón? Bueno, y primero que todos, muchas gracias por la invitación, por estar aquí hablando de este interesantísimo conversatorio de estas dos películas, y que tienen tema en común, por supuesto. Bueno, el tema de Godzilla, Godzilla aparece casi 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es una película que empieza a abordar temas que eran dolorosos para Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El tema de la destrucción, de la energía nuclear, el tema de la naturaleza, que a Japón en particular le pega mucho por el tema de su propia religiosidad que es el Egipto. Entonces hay muchos autores y creadores y directores que quisieron abordar este tema de una forma que fuera amena y que a Japón le permitiera abordar de mejor manera lo que era el duelo después de la pérdida desde la caída del emperador con figuras divinas hasta todas las muertes que hubo. Entonces aparece la figura Godzilla, que junta muchos elementos tradicionales. Por ejemplo, es una criatura, y sabemos que Japón tiene muchas criaturas como los kaiju, como los yokai, y entonces un público está acostumbrado a las criaturas que convivieron con la realidad. Pero sumado a eso, tenemos a Godzilla, que es una criatura que se ve afectada por lo que es la energía nuclear, una energía de reciente problema que se ha hecho, y afecta a esta criatura milenaria. Entonces tenemos que el miedo a la sociedad famonesa logró convertirse en un monstruo, y así la gente inmensa le da cara a esto que había afectado a tanta población. Y la gente le encontró sentido a esto, logró adoptar a este monstruo, y sí lograron convertir este temor en una figura que es Godzilla, y que se convirtió en un monstruo, en un kaiju, que hoy día, este año celebramos 70 años. Entonces es la mertonificación del miedo que los japoneses sintieron en la Segunda Guerra Mundial, y que hasta el día de hoy siguen teniendo un mensaje importante para toda la humanidad. Hoy en día, a pesar de que han pasado más de 70 años de la película, y se habrán cumplido 80 años del término en la Segunda Guerra Mundial, el mensaje sobre la energía atómica lamentablemente sigue muy vigente. Por ejemplo, Japón, recordemos los vecinos que tienen, tiene a Corea del Norte, que es una amenaza constante en el energía nuclear, tenemos actualmente a Rusia, que sigue también haciendo sus mensajes de uso de la atómica. Entonces, aparentemente Godzilla es un mensaje que no ha caducado, para bien o para mal, sigue más vigente que nunca, desde el 54 hasta el de hoy. Entonces, es un mensaje que los japoneses quieren mucho a Godzilla, pero también es un mensaje potente de advertencia al día de hoy. Por eso sigue siendo importante ese monstruo desde su origen hasta el de hoy. Tiene que bien. Y no deja ser interesante la idea que ya su origen es Godzilla, va a ser, como tú bien mencionabas, un símbolo, pero que es un símbolo que de alguna manera, película a película, igual va mutando. Yo quería preguntarte, Diego, dentro de todas las versiones, películas, directores, que han tomado a Godzilla como metáfora. A lo largo de la historia de cual han sido las versiones que más te han llamado la atención, porque hay unos Godzilla que son muy divertidos cuando sale el hijo de Godzilla, pero después tiene ejemplos más recientes como Godzilla de Hideaki Halo, que toma mucho de lo que hizo en la realización de Evangelion, y lo lleva a un tono en donde, justamente, Godzilla va a ser una catástrofe que justamente el gobierno de turno empieza a burocraticar mucho y nos afronta de manera directa como lo podría haber sido. Sí, y yo quiero hablar de, justamente, no me gusta usar la palabra franquicia, porque siento que es muy fría, es muy así como de negocio. Creo que lo de Godzilla es más una ecupeía, como un fenómeno, un bomb, que parte, como bien dices tú, como este recuerdo doloroso. Ellos se lanzan a hacer una película de guerra, una película de horror, que es bastante espantosa, que busca horrorizarte, y que viene justamente del dolor de la guerra, recientemente refrescado por la prueba de la primera bomba de hidrógeno, que volvió a traer consecuencias nefastas para Japón y como que reabrió las medidas, y se lanzan a hacer esta película que, un poco, rompe todos los esquemas, que se transforma en un fenómeno pobo. Y que después de eso se produce el fenómeno bien fascinante, porque Godzilla pasa de ser este monstruo espantoso, sinónimo de la destrucción más irresolable que te puedas imaginar, a transformarse en un héroe de niños, en un guardián de la Tierra. Y esto es un ciclo que es bastante interesante, o sea, primero es una película de terror, después ya se está enfrentando a otro monstruo, después se enfrenta a King Kong, y ya hay chistes, y después ya sale Mi Vida, que es el hijo de Godzilla, y ya son películas para niños, hasta que llega otro director y le dice ya, momento, volvamos al horror de Godzilla, y vuelven a hacer otra película, donde Godzilla vuelve a hacer esta fuerza de normalza, y se da un poco lo mismo, y creo que lo estamos viendo ahora, O sea, ahora, donde conviven todos estos movimientos, tenemos una parte de Godzilla Minus One, que de nuevo es un recordatorio del horror de Godzilla, pero al mismo tiempo tenemos el Godzilla del Monsterverse, donde está peleando con Kinko, con Brazos Rods, donde hay un mono chico que lo usan para ganar a los demás monos, y creo que es genial, o sea, podemos disfrutar todas estas iteraciones, que me fascina que sigan ocurriendo, o sea, estamos hablando de esto porque cumple 70 años de esta película, y nos deja de tener la misma potencia, de hecho hace poco, yo diría que este horror dominó, sin ir más lejos, en los últimos premios Oscar, donde Bob Enheimer se ganó muchos premios, y Godzilla Minus One también fue reconocida, y se bromeaba diciendo, oye, es un súper buen programa, oye, puedes ver Godzilla Minus One, yo voy más allá, y puedes ver Omenheimer, y puedes ver Godzilla 1954, porque tiene un poco en Feynman esa película, tiene un científico que inventa una cosa tan destructiva, que no puede con su culpa en esa historia, entonces es un gran programa, y si me preguntan cuál es mi favorita, sí, favorita del corazón, yo creo que es Shin Godzilla, sí, porque creo que es una de las películas que decidió retomar como el horror de Godzilla, pero le puso la imaginación de alguien que hizo toda su carrera en el anime, que es un terreno muy fértil de imaginación, entonces Godzilla son cosas que nunca hemos visto, y que simulamente volvió a autorizar, en lo personal lo digo, me parece que es una película de terror, que de verdad me gustó como el poder destructivo de Godzilla, que después Minus One igual toma, pero que usa, no combina como con el drama humano de la guerra, que es un poco algo que no está en Shin Godzilla, los personajes humanos de Shin Godzilla importan mucho menos, que los personajes humanos de Minus One, y pero también está como el dolor de la destrucción, y este reestreno que me parece muy acertado, porque es la primera película japonesa de Godzilla, que se entrena en Silenos, y este es un género que se hizo para el Santana y Arate, o sea, cae de cajón, si usted se perdió la primera pasada, que fue creo un estreno chico sobre algunos cines, ahora por favor aproveche y lance-sen. No, y de hecho sumándome a lo que aquí menciona Diego, a diferencia de Operación Zombie, que recalco se estrena este jueves 7 de noviembre, Godzilla menos One ya está en cines, se estrenó ayer cuando todos estábamos celebrando Halloween, Godzilla apareció en las salas de cine, y va a entrar hasta que en el fondo dejen de grabar, así que entrar a grabarla de fin de semana, porque es una película como tú bien mencionabas, que ayuda mucho que se vaya a ver de manera colectiva, porque no tan solo es una película muy entretenida de ver, sino que la manera que colectivamente se hizo, con relativamente poco dinero, no deja de ser interesante. Magachi Yamazaki, si no me falla la memoria, que es el director de esta película, no tan solo es el director guionista de Godzilla minus One, sino que también él es justamente la persona encargada de efectos especiales. Entonces, cuando la película, como tú bien mencionabas, gana en los Oscars el premio a mejores efectos especiales, también es un poco premio, no tan solo al director, sino a todo el equipo que realizó las películas, porque algo que muchas veces se critica, como a Hollywood, a grandes producciones estadounidenses, que teniendo tanto dinero, pero trabajando con unos deadlines bien así como marcados, terminan haciendo producciones audiovisuales, que quizás en términos de iluminación, de dirección de arte, no puedan andar del todo bien, pero Godzilla minus One fue una película, ni en términos obviamente de presupuesto, de largometraje de género, se hizo con el vuelto del super. Si salió una estadística que decía que un capítulo de Diabolite, de Disney, costaba el doble que Godzilla minus One. Cada capítulo de Diabolite podía hacer dos minus One. Increíble. Increíble. No, lo encuentro genial. Bueno, quería preguntarle a mí brevemente, dentro de todas las películas de Godzilla que han habido, que se han generado en Japón, igual no deja de ser interesante la idea de que hay un par de películas realizadas en Estados Unidos. Entonces quería preguntarle, ¿qué se te toque la mayor diferencia de las producciones que quizás acabaron más de Godzilla realizadas en Estados Unidos versus justamente las que se han hecho bien en Japón y muchas veces para Japón? ¿Qué es eso? Sí, John. Tío, a nivel personal, la primera película que recuerdo, ¿viste? Godzilla, para bien o para mal, fue Godzilla del 98. La que lamentablemente no tiene mucho agrado de los fans. A mí en lo personal me gusta bastante, porque Godzilla estuvo muy cerca de lo que era Jurassic Park 2, exacto, o sea, en el 97 del 98. A mí me gustó, le agarré cariño, pero yo sé que al fandom de Godzilla no le gustó. De hecho, después le había bautizado ese Godzilla como Scylla de Troncic, y el mismo Godzilla lo destruyó después. Se lo tomó como tranquilidad. Yo le tengo mucho cariño a esa, me gustó bastante. Pero bueno, y la última que fui a ver, lo he visto toda, y sentamos, la de 30 Godzilla, el rey de los monstruos, King vs. Godzilla, pero el enfoque, como tú dices, es muy diferente. El Godzilla del Monsterverse es muy diferente al japonés. De hecho, ayer mismo aquí en Japón, hicimos una comparativa, vimos la que salió, el paralelismo entre Shin Godzilla, y la que salió en ese mismo año, que es Godzilla vs. Kong, 2016, si no mal recuerdo. Creo que fue el Godzilla vs. Monsters. Sí, creo que se llama. Y claro, ahí tenemos dos Godzilla con un discurso muy diferente. Mientras que Shin Godzilla sigue apelando al tema de el maloso energía nuclear, que más si me había pasado lo del terremoto de Tohoku 2011, que es un discurso bien fuerte lo que hace la energía nuclear, el Godzilla vs. Monsterverse es más una especie de antiebre justiciero como de medioambientalista. Da la advertencia que el ser humano no tiene que jugar mucho con la naturaleza, que es que la naturaleza se puede mover en contra, etc. Es más amigable, por supuesto, el Godzilla vs. Monsterverse, pero el que hace la crítica y moda es el Godzilla japonés. O sea, para mí me gusta más el japonés, justamente. Es más duro, es más crudo, pero aún continúa mucho más profundo que lo critica como especie. Por eso, yo prefiero ese. Y Shin Godzilla, de hecho, me parece enterrador por eso mismo, porque el Godzilla que vemos ahí ya empieza a ser un arma biológica casi al final. Y eso es un terror enorme porque se nos está diciendo que nosotros estamos tirando la misma armamento a la que nosotros nos autodestruyamos. En cambio, el Godzilla vs. Monsterverse, no, esa es una advertencia de cuidado, que la naturaleza no voy bien con ella, que tardas después se le va algo en encima. Por otro modo, es una creación misma del ser humano que se nos está uniendo contra nosotros. Entonces, yo creo que esas son las advertencias de estos dos Godzilla, una es más a favor de la naturaleza y la otra es una advertencia para nosotros como la humanidad. Mira, qué bien, qué bien. Quería hacerle una pregunta muy breve, quizás, para ir ya acauchando, por así decirlo, le he nacido en la conversación en torno a Operación Zombie y Godzilla Manusua, y preguntarle a ambos por qué es importante ir a ver cine de género justamente al cine, no odiarse necesariamente en la casa y aprovechar estas películas autorales que están llegando a las salas chilenas. Creo que tiene que ver un poco con restir, porque siempre está en peligro de que la cartelera solo la domine, el blockbuster gringo que tiene por contrato prioridad con la multisala y ahí vamos a ver siempre el mismo tipo de películas, etcétera. Entonces, por una parte, yo creo que es importante apoyar yendo a ver las películas que son distintas y en este caso son películas buenas. Entonces, lo digo con confianza, no es solo voy a apoyar, voy a apoyar, no, aprovechen, porque son películas que en la casa usted tenga la tele gigante, el sistema de Sony, con el cine no se permite. Y creo que yo también tuve que pasar harto tiempo para ver una película de Godzilla japonesa y de calidad en pantalla grande y quiero que siga pasando, porque, por ejemplo, ya anunciaron que va a haber una nueva película de Godzilla, Toho cuida harto de Godzilla. Entonces, cuando da luz verde para una nueva película es importante, porque hay alguna propuesta o un buen cineasta, en este caso, va a repetir el plato, el director de Godzilla Minus One y queremos que llegue. Entonces, mejor eso que den en el streaming movilizar mi consejo. ¿Y tú, Pablo? Sí, comparto todo lo que dice aquí el colega. Bueno, para todas estas grandes producciones, especialmente si son japonesas, que me llegan muchas grandes ciudades, es importantísimo ir al cine a verla, porque la recaudación ayuda mucho a este cine a llegar acá también, demuestra el interés de la gente por este cine japonés que incentiva la producción de estas grandes películas, que es con un contenido, como se ha dicho acá, muy profundo, de mucha crítica social y mucha crítica a lo que más hacierto en el mundo. Así que, bueno, y voy al cine. Además, la experiencia de ir a ver una película en el cine es muy distinta en la casa. Por muy buen equipo de sonido que uno tenga una buena pantalla, ir al cine, socializarla, estar ahí, escuchar con una pantalla enorme, es muy diferente. Así que es muy recomendable seguir yendo al cine. Además, hace unos años se decía que la experiencia del cine podía acabarse, pero el audio en el streaming. Afortunadamente, no se ha acabado. Y bueno, la experiencia se mantiene porque es una experiencia muy diferente que hace en la casa. Así que es el incentivo que si vayan a ver estas películas en el cine, apoyar a estos productores, especialmente las productoras más pequeñas. Esto no es Hollywood, así que bien, vayan a ver el cine y apoyar el cine de calidad. ¿Cómo se habla? Así es. Y además, hablando del concepto de incentivos, un incentivo que está haciendo Cinetopia para quienes van a ver Godzilla Manus One al cine y que no tan solo ustedes van a recibir como la boleta impresa tradicional cuando compran la entrada al cine, sino que se van a llevar un miquel de cantón conmemorativo de Godzilla Manus One con el rostro de su cabello favorito para que lo guarden en la billetera, lo pongan en una foto de alguien de Luna, por ejemplo, de las Artemis. Yo creo que eso le va a gustar mucho al público aquí presente. Así que nuevamente recalcar que este 7 de noviembre Cinetopia trae a Chile operación zombie en la película de zombies tailandeses que compromete mucho que pueden escucharse con los zombies ahí en el fondo. Y además, ya se encuentran cines sin la menos igual y por favor vayan a verla que es una película en verdad monstruosa, un monstruo de películas. Así que no puedo impedirme sin antes agradecerle a Pablo, agradecerle a Diego y me paso mi mención en sus redes sociales para quienes no los conocen y les quieran sí. Pablo. Ah, muchas gracias. Bueno, nosotros yo vengo acá de parte de Fundación Japonista Chile. Nosotros difundimos, divulgamos cultura japonesa todas las semanas. Así que el que quiera saber de esto, estreno cultura post, cultura general nos puede seguir en Instagram arroba japonista chile. Estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, en Facebook e Instagram que es nuestra principal así que bueno. Muy bien, muy bien. En LinkedIn, ese nivel, muy bien. Pero nosotros no estamos en LinkedIn, pero si me buscan o me dicen sabio, estoy en todas las redes y si les gustó algo de lo que dije acá, pueden escucharme largo y tendido en un podcast que se llama Slimcast que lo encuentro también en Spotify, en YouTube, en todas partes. Muy bien. Y yo me despido, mi nombre es Nicolás Fotafog, mi apellido se escribe de corta OJT, suena un poco mal, pero así toca pronunciarlo. Eso, nada que decirles, me despido, espero que lo hayan pasado. Muy bien, sigan disfrutando de la Comincón y recuerden visitar el stand de cine que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.